Evita que el aceite se chorree. Hola, soy Patricia Pello y hoy en menos de un minuto vamos a evitar que el aceite se nos chorree al cocinar y mantener el limpio el aire de trabajo. Lo que voy a hacer ahora es tomar un atomizador y verter el aceite con un embudo que yo me inventé para luego desecharlo, porque no queremos que se nos chorree. Tapo el atomizador. Tengo unas etiquetas para etiquetar el aceite. Le voy a poner la etiqueta para no olvidarme y listo. Soy Patricia Tello, espero que les haya sido útil. Recuerda, hazlo tú mismo. Nos vemos en el próximo títulos. ¡Gracias!